Continuando con las informaciones, esta vez del área de salud se inauguró un servicio de medicina transfusional en el Hospital Berta Calderón que contará con un banco de sangre para las mujeres que tengan partos complicados y para las personas con cáncer. El Ministerio de Salud inauguró este 13 de junio el nuevo servicio de medicina transfusional ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Berta Calderón en Managua. Este servirá como banco de sangre para todas las mujeres con partos complicados y pacientes con cáncer. Este acto se hace en víspera del Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se celebra el 14 de junio. Para este año, el lema será Donar Sangre para las que dan vida, sangre segura para una maternidad segura. Ya con el equipamiento cuesta más de 10 millones de Córdoba. Todo esto fue financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo. Este centro es para almacenar la sangre, para hacer los exámenes de esta sangre que viene de la Cruz Roa antes de pasarla a los donantes para que al receptor, perdón, y que los receptores sean compatibles con esta sangre. Pero vamos a tener congeladores de primer mundo, refrigeradoras de alta calidad, con un ambiente físico muy bueno para que la sangre se pueda mantener en óptimas condiciones. Y en Nicaragua pues tenemos miles de donantes. El año pasado hemos alcanzado la cifra de 73 mil donaciones de sangre y este año pretendemos alcanzar las 75 mil donaciones. Esto es posible nada más con la participación de la comunidad. El edificio fue construido y equipado por una donación del Gran Ducado de Luxemburgo, donde tres pacientes de oncología cortaron la cinta de inauguración. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez.